El día de hoy, oficialmente, estamos inaugurando PJ Library en el Deportivo. Tenemos aquí a Julie Kersenovich, que está liderando el programa completo en las escuelas. Julie, muchas gracias. A Zaguilevi, que también está involucrada y hoy va a ser nuestra cuenta. Cuentos es fantástica y vamos a hacer, cada vez que entreguemos un libro, el cuento lo vamos a contar aquí. Los libros tienen actividades que pueden hacer en casa con los niños y hoy día en el Deportivo tenemos 67 familias ya inscritas en este programa. Vamos a tratar de que sean eventos cada vez que sea una entrega de un libro y no sea nada más una entrega de libros al azar, sino buscar también programas para los niños, clases de incluso hasta cursos de judaísmo para los niños que están fuera de la red, para llegarlos un poquito y que estén conviviendo y aprendiendo entre otros niños, que esa sería la función de nosotros. La araña Samy temblaba en su telaraña que se encontraba bien arriba en el techo de la sala familiar de la familia Shapiro. ¡Sami vivía en esta casa con su mamá! Ellos vivían hasta arriba en una telaraña. ¡Mira mamá! gritó Samy. ¿Qué está encendiendo la señora Shapiro? ¡Es una januquía! respondió la señora araña. Los Shapiro están celebrando januquías. Encenderán una vela más cada noche durante ocho noches. ¡Ah! ¡Es hermoso! dijo Samy mientras encendía la primera vela y él descendía por un hilo. ¡Ten cuidado! le dijo su mamá. ¡No te vayas a quemar! La primera noche, Samy se detuvo justo encima del shamash, la vela que enciende a las demás. Además, la señora Shapiro estaba muy concentrada diciéndolas brancó. ¡Mamá! ¡La llama se siente muy bien! ¡Mis piecitos fríos están muy muy fríos y me quiero quedar aquí calientito! dijo Samy. El señor Shapiro metió su mano adentro de la bolsa y adivinen qué sacó. Un cebibón de color azul. Esa noche, mientras la señora Shapiro preparaba unas deliciosas cebibón que olían muy muy rico, platicaban acerca de la historia de Hanukkah, de cómo los Maccabim habían triunfado y cómo ocurrió un milagro con el capito de aceite. Yoshua, el niño, se sentó a jugar con su cebibón. Y el cebibón giró y giró y giró y Sammy se mareaba solo de verlo. Cuando las velas se derritieron y las llamas se apagaron, los Shapiro anunciaron que era hora de ir a dormir y llevaron a Yoshua al piso de arriba. También era la hora de dormir de las arañas, así que Sammy trepó nuevamente a su telaraña. Y cuando estuvo arriba acostadito junto a su mamá, le preguntó, Mamá, ¿crees que yo podría tener un cebibón azul para poder hacer girar? Mi pequeño Sammy, dijo la araña, las arañas no hacen girar cebibón. Las arañas tejen telarañas. Pero, pero mamá, ¿cómo, cómo, cuánto tiempo falta para eso? Mira, Ira, creo que son como 14 semanas las que tenemos que esperar. ¿Cuánto es 14 semanas? dijo Ira. Como 98 noches, le dijo su mamá. ¡Oh! ¡98 noches! ¡Ay, parece una eternidad! ¡98! ¿98 es mucho o poco? Muchísimo, para que no saben qué. Después de muchas, muchas, muchas noches, llegó el invierno. Y finalmente le tocó el turno a Ira. Colocó la caja de Shabbat en su mochila y comenzó a caminar a su casa. Pero ese viernes hubo una terrible tormenta de nieve. A ver, ¿saben cómo es una tormenta de nieve? Así. Y cae nieve. Y viene el viento. Y viene el viento. Y se lleva todo. Y cae la nieve. Y hace frío. El viento golpeaba la cara. Tenía los ojos tan fríos que parecían paletas de helado. Y tenía los pies empapados por la nieve que caía adentro de sus botas. ¿Ya vieron, pobrecito Ira? Gracias.